Desde la óptica de la Constitución de 1863 podemos ver cómo los problemas que se intentaron confrontar desde la óptica federal, en buena medida, siguen estando presentes en la sociedad colombiana. De suerte tal que el modelo de organización territorial unitario heredado de la Constitución de 1886 y reformado a través de la Constitución de 1991, no ha dado solución ni a la cuestión territorial colombiana ni a la cuestión rural colombiana ni a la cuestión agraria colombiana. Y desde este punto de vista hemos visto en el curso cómo se plantean dos soluciones. Una es aquella que dice la Constitución de 1991 no ha sido correctamente actuada y lo que debemos hacer es desarrollarla convenientemente para que pueda desplegar todo su potencial y su capacidad de aportar soluciones a estos problemas que siguen existiendo en la sociedad colombiana. Y otra posición que venía a decir, desde una perspectiva unitaria no es posible solucionar estas cuestiones dentro de Colombia y consecuentemente es necesario avanzar en la autonomía de los territorios en un camino quizá cercano al regionalismo, quizá de corte más federal, pero otorgando un mayor nivel de autonomía a las regiones. Sin embargo, hemos visto en el panel que termina cómo el gobernador dice, bueno, no es tanto simplemente un problema de reparto de poder entre el territorio del Estado, sino que es también un problema de que las competencias que tenemos reconocidas a la hora de ejecutarlas presupuestariamente nos encontramos con obstáculos de orden nacional. De suerte que no es tanto un problema simplemente de reparto competencial, sino que es también un problema de estructuración de los procedimientos de ejecución del gasto público y por tanto también de reestructuración de todos y cada uno de los actos que componen una competencia de suerte tal que cuando se habla de competencias de carácter territorial sean competencias plenas y no sean competencias fraccionadas que permiten la obstaculización de procedimientos por parte de la Administración Nacional. En todo caso, la conclusión que podemos sacar es que en Colombia sigue abierta la cuestión territorial, sigue existiendo un problema de organización territorial y, consecuentemente, sigue reclamando el esfuerzo de todos por reflexionar, plantear soluciones, volver a pensar, como nos decía el profesor Eloy, de tal manera que a través de la experiencia acumulada de las perspectivas históricas que nos permiten no repetir los errores del pasado podamos también afrontar la problemática de nuestro tiempo. Les agradezco mucho a los panelistas, la gentileza que han tenido de acompañarnos en este acto, a todos ustedes por estar aquí escuchando nuestras reflexiones, a las personas que nos escuchan a través de la transmisión en streaming y les convoco a seguir acudiendo a los actos de reflexión sobre los 160 años de la Constitución de Río Negro. Muchas gracias. Queda clausurado.